Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! El Club Santos pierde a Pedro Aquino y a Hugo Rodríguez para el arranque de la apertura. El equipo de Santos Laguna ha iniciado con su semana previa al arranque del torneo 2024, donde enfrentarán en condición de visitante a la Franja del Puebla en la actividad de la jornada 1, Previo al arranque del entrenamiento en las instalaciones del Club El Conjunto de los Guerreros, que dirige el entrenador Ignacio Nacho Ambriz, informó que el defensor Hugo Rodríguez y el mediocampista Pedro Aquino serán bajas por varias semanas por lesión. El defensor central Hugo Rodríguez sufrió un esguince grado 1 del ligamento colateral medial de la rodilla derecha, estimándose un tiempo de recuperación de 14 a 21 días. En lo que respecta al mediocampista Pedro Aquino, luego del tratamiento con células madre que recibió en la rodilla derecha, están programadas 4 semanas de actividades terapéuticas y trabajo de fuerza. Una vez completado lo anterior, se realizará una nueva revisión-evaluación para avanzar en su proceso de readaptación, dice el comunicado. Cabe destacar que el equipo de Santos Laguna comenzará su travesía en el torneo de apertura 2024 de la Liga MX, enfrentando en condición de visitante a la Franja del Puebla en la acción de la jornada 1. El Santos Laguna inició su preparación para visitar el viernes al Puebla en el arranque de la jornada 1 de la apertura 2024. Por otro lado, Jordan Carrillo es seguido de cerca por América y el precio que le pone Santos. El delantero mexicano Jordan Carrillo, procedente de Santos Laguna y que ha cumplido con los parámetros de la selección mexicana sub-23, estaría en la mira del América como posible refuerzo para cubrir la banda izquierda, en una posición en la que jugaba Julián Quiñones y Salvador Reyes, pero ambos elementos ya no están en el plantel del América y buscarían revulsivos, a pesar del deseo de llevarse al joven jugador, el valor que los laguneros piden supera los 7 millones de dólares. De acuerdo con el portal Transfer Market, Jordan Carrillo apenas supera el millón de dólares siendo un jugador de 22 años, pero Santos Laguna entiende que si quieren a su mejor jugador juvenil, cualquier equipo deberá de pagar una alta suma de dinero por los servicios del jugador mexicano. América, Chivas y hasta Cruz Azul han seguido de cerca el desempeño del jugador mexicano, que podría cambiar de aires en el presente verano. Jordan Carrillo recientemente tuvo participación con la selección mexicana sub-23 en el torneo amistoso que se disputó en Francia y en que México le fue relativamente regular en dicho torneo. Carrillo mostró muchas virtudes que ha hecho y otros equipos se fijan en su talento. América buscaría la manera de reducir el precio del joven jugador mexicano con el fin de adquirirlo, e incluso podría dar algún elemento en intercambio. Por otro lado, América consideraría otras ofertas para cubrir la banda izquierda, que ha quedado disminuida tras la partida de dos elementos. Además, se puede sumar la de Brian Rodríguez, jugador que está muy cerca de llegar al fútbol brasileño, y esto complicaría aún más la situación del América por el costudo izquierdo, donde quiere reforzarse de la mejor manera, y es por ello que ha regresado a ver a Jordan Carrillo. Finalmente comienzan preparaciones para debutar en Puebla. Luego de concluir con una exitosa pretemporada, los guerreros arrancaron ayer preparaciones para visitar el próximo viernes a las 16.45 horas en el SEO Gautemos del Puebla, a la Franja, en la jornada inaugural del torneo Apertura 2024 de la Liga MX. A lo largo de la semana, los almiverdes sostendrán entrenamientos matutinos en sus instalaciones en el territorio Santos Modelo, TCM. Todas las prácticas comenzarán a las 8 de la mañana, teniendo el viaje a la Angelopolis programado a las 14 horas. Luego de su participación en la Copa América 2024, donde no lograron superar con sus respectivas elecciones la fase de grupos, los futbolistas Carlos Acevedo, de México, y Anderson Santamaría, Perú, reportarán este martes a las actividades de Santos. Ayer lunes, a primera hora, los dirigidos por Nacho Ambrís, reportaron para dar inicio a su semana de trabajo rumbo al debut en un nuevo certamen. Cabe recordar que la preparación santista de cara a los retos en Puerta en ese semestre, se realizó en mayor medida en la infraestructura del TCM. Destacaron las labores en el Centro de Alto Rendimiento, Laboratorio de Fisiología Santos, LAF y Gimnasios y Área de Neurociencias, además del trabajo físico desarrollado durante casi dos semanas en Allende, Nuevo León. Asimismo, a lo largo de estas 8 semanas de pretemporada, los guerreros enfrentaron un total de 7 partidos de preparación, con el objetivo de alcanzar el nivel competitivo que busca Ambrís y su cuerpo técnico. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo que te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.